¡Hola chicos! ¿Qué tal? Yo soy Alexoria y tú eres importante. Amigos, si es la primera vez que visitas este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo contenido aquí en la casa de tu amigo Alexoria. Así es, tu amigo Alexoria sube un video a la semana. ¡Inscríbete y forma parte de esta hermosa comunidad! Para mí va a ser un placer poder contar contigo. También te invito a que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram, en donde publico frases e imágenes motivacionales que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida. Y después de estos breves comerciales, comencemos con el tema del día de hoy. Amigos, en esta ocasión quiero platicarles o hablar sobre el tema de una mente sólida, una mente fuerte. Para cualquier actividad o cualquier empresa que tú decidas hacer, es muy importante que tengas una mente fuerte, un pensamiento sólido. Porque sabemos que ante la actividad que llevamos nosotros a cabo, va a haber mucha gente que nos va a criticar, que nos va a juzgar, que solamente nos va a estar dándonos cosas negativas sobre lo que nosotros estamos haciendo. Esto, si nosotros no tenemos una mente sólida o un pensamiento firme sobre lo que queremos hacer, es muy fácil que nos decaigamos, que tiremos la toalla o que hagamos a un lado ese proyecto o esa idea que teníamos en mente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se especializa o es muy fácil poder criticar, poder pisotear las ideas de las demás personas. ¿Por qué? Porque están cómodamente en su lugar. Cuando tú, quien eres el que se está arriesgando, quien se está llevando todo el trabajo para lograr tus sueños, necesitas tener ese pensamiento, esa solidez en lo que estás haciendo, esa firmeza en tu decisión, y no permitas que nada ni nadie te desvíe de ese camino. Porque, al final de cuentas, el resultado que tú tengas, te va a dejar una experiencia, te va a dejar un aprendizaje, que el día de mañana lo vas a poder utilizarlo para poder continuar, ya sea con este o un nuevo proyecto diferente. Recuerda que muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos, pero eso no significa que por eso vas a tirar esa idea. Hay que replantearse, hay que cambiar nuestros objetivos y seguir adelante. Amigos, continuemos con nuestras ideas, con esa mente sólida y con ese pensamiento que nos va a permitir seguir avanzando. Y dejemos atrás a todas esas mentes que solamente critican, que no aportan nada bueno en nuestra vida. Deseémosles que les vaya bien y que se alejen de nuestra vida. Chicos, esto ha sido todo por el tema del día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Les pido, por favor, que me ayuden a compartir este mensaje para que pueda llegar a otras personas. Les pido también que me ayuden a escribirme un comentario, díganme qué les pareció el tema, qué otro tema quieren del que podamos hablar el día de mañana. Pónganme sus like o sus dislike también, si no les gusta todo, es muy bien recibido. Muchísimas gracias por su tiempo, por su cariño, por su comprensión y sobre todo por sus bendiciones. Me despido no sin antes recordarles que yo soy Alexander y que tú eres importante. Adiós, besos, bendiciones y abrazos. Nos vemos chicos. Gracias. 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 Gracias.